Y ya es 12 de enero, 12 días han pasado de este nuevo año en lo que estamos disfrutando y del calor, Azucena, ¿cómo está? Sí, terrible, y bueno, habrá que seguir soportando estos días así fuerte. Bueno, hablamos del cierre de la última nota hace un par de semanas atrás, de los ruidos, de empezar a aprender a que hay sonidos que uno se olvidó. Bueno, y vos hablabas de un periodo de adaptación, para todas las personas que están pensando en tener un audífono o lo tienen recientemente y que de repente no les dieron una buena explicación, estamos hablando para todo el país y parte de Latinoamérica, por lo tanto hay mucha gente que le va a interesar esto, ¿a qué le llamás periodo de adaptación? O sea, la persona cuando tiene una pérdida auditiva y va a equiparse con un audífono, hay que ver también cuánto es el tiempo que esa persona ha estado sin escuchar con ese problema, hay personas que han estado mucho tiempo, muchos años, que bueno, que no quería colocarse el audífono hasta que bueno, se decidió colocarse el audífono. No es que le vamos a poner el audífono y le vamos a decir, bueno señor, vaya a hacer esto, todo solucionado, no es así. Tampoco se va con el audífono puesto. En la casa tienen que empezar con un periodo de adaptación, ponerse el audífono una hora, descansa otra hora, vuelve a repetir una hora, durante todo el día. Al otro día ya en vez de hacerlo una hora, se pone dos horas, descansa una hora. Cada día va a ir aumentándole una hora. Entonces, dentro de los cuatro o cinco días, recién decirle al paciente, bueno, salga a la calle, camine una cuadra con el audífono para que vaya identificando los ruidos de la calle, de los sonidos de los coches. Entonces, que el oído vaya incorporando de a poco los sonidos que esa persona dejó de percibir por un tiempo. Entonces, cuando la persona hace un buen periodo de adaptación, puede salir a la calle, puede conversar con otra persona a pesar que esté en los ruidos de ambiente y no lo va a tener en cuenta los ruidos porque ya los tiene incorporados. Cosa que nos pasa a nosotros, que salimos a la calle, pasa un vehículo y seguimos conversando y no nos molesta ese ruido. Aparte, los audífonos ahora vienen con muchos filtros de ruido y con una buena calibración a personas y un buen periodo de adaptación, no va a tener ese inconveniente. Ahora, si yo le digo al paciente, ya está el audífono, le pongo el audífono, bueno, chao, mucho gusto, vaya a ser, el paciente sale a la calle, a los dos cuadrados quiere tirar el audífono. Cuando yo tomo un helado me hace doler la cabeza. Cuando me gritan mis hijas en los oídos, ni que hablar ni mi mujer ni mi suegra que me gritan mucho, también me duele. Lo van a saber esa, ¿no? Mirá que yo soy muy amiga de tu suegra, lo vas a ver. Bueno, pero lo está viendo en televisión. Y decía, hubo una gente que me llamó y me dice, cuando me pongo el audífono, por momentos me hace como doler el oído, me marea y me duele la cabeza. En tu experiencia, ¿puede suceder algo así? No, no he tenido casos de que el audífono vaya a provocar un dolor de cabeza, no. Eso ya debe ser por otra cosa o estará muy fuerte. Claro, ahí es un problema. Puede tener mucha ganancia, si la persona tiene problemas con las frecuencias agudas y a lo mejor los graves están muy amplificados, puede llegar hasta ahí, tendría que ver la audiometría y ver cómo está la calibración, pero no tiene que ser el motivo para que le duela la cabeza. Próximos programas, te sigo haciendo preguntas. Bueno, buenas tardes. En Córdoba, Azucena Calvo, Jujuy 8, Local 4. Y usted puede confiar, ha tenido el teléfono en pantalla. Ahora la pausa en este 12 de enero, ya venimos.